Bueno, Mauricio Macri de un lado y Cristina Kirchner del otro. La polarización, no la grieta, que cuando muchos pensaban que se podía cerrar, estas elecciones la abren cada vez más. Sí, aunque sea candidata a vice. Aunque sea candidata a vice. Mirá, del otro lado de la grieta, Miguel Pichetto que pasa de este lado al otro, ¿a quién deja de este lado de la grieta? Nada menos que Alberto Fernández, que estaba del otro lado también. Claro, exactamente. Era... Sí, al revés. Al revés. Al lado de Pichetto era un moderado, Alberto Fernández. Y la grieta también deja. Martín Lustó, que no se sabía cómo iba a quedar, si iba a quedar en el medio, pero Lustó vio el medio y dijo, el medio, la verdad que no está para quedarse, se quedó de ese lado y de este lado Sergio Massa. Sí, primer candidato a diputado. Dijimos que iba a decir que perdió la FASO con Cristina Kirchner, no se la iban a dar. Y primer candidato a diputado por Buenos Aires. Es donde podía caer, no tenía otra opción, no le iban a dar un paso con Cristina, porque primero Massa no tenía estructura, para ganarle, para hacer... no para ganarle, para hacer un poco de fuerza. Era un paso contra Alberto, pero bueno. Sí, está bien, pero era... muchas gracias, muchas gracias. Pero era contra Cristina, en definitiva. Y no tenía otro lado donde caer, ¿por qué? Sí, falta también definir ahora un último candidato o precandidato, que es quién va a ser el precandidato gobernador de la fórmula de la baña Urtubey en Buenos Aires, ¿no? Sí, a ver, que se ha desdibujado tanto esa fórmula, que fíjate vos, la verdad que es duro decirlo para ello, pero vos lanzaste una fórmula presidencial y no tenés candidato gobernador en el principal distrito del país. Están trabajando. Yo creo que esta oscuridad de la grieta es la que va a absorber a la baña Urtubey, con onda lo digo, porque la polarización es muy grande. Es la estrategia del gobierno, ¿no? Sí, claro, pero ahora también la estrategia de Cristina.